Esta semana alentamos a la selección en su camino al Mundial Rusia 2018. Un gran número de peruanos disfrutaron del partido Perú-Colombia en dos pantallas gigantes instaladas en la céntrica avenida diagonal, que se tiñó de rojo y blanco durante el encuentro deportivo. El Palacio Municipal también se iluminó con los colores patrios en apoyo al seleccionado nacional. Tras el evento, las calles de Miraflores amanecieron limpias gracias al rápido accionar de nuestro personal de limpieza, que permitió el recojo de seis toneladas de residuos. La avenida diagonal, así como el parque central y las zonas aledañas, ya lucían sin desperdicios y completamente ordenadas. Además, 27 librerías de Miraflores abrieron sus puertas hasta la medianoche en la quinta edición de La Noche de las Librerías. Durante el evento, se ofreció hasta 80% de descuento en algunos libros, lo que permitió acercar la lectura a más niños y adultos. En sus cinco ediciones, La Noche de las Librerías ha reunido a más de 50.000 personas y se han adquirido más de 25.000 títulos. Y el parque María Reich fue escenario del primer mundialito Michihuahua, que ofreció actividades como el concurso de disfraces a la mejor dupla deportiva y un curso básico de adiestramiento a cargo de la brigada canina, entre otras actividades. Miraflores, la ciudad que todos queremos.